hola mis niños cómo están buenos días vamos a empezar nuestra clase de español hoy qué día es martes 2 de junio del 2020 ayer fue lunes vimos nuestra sílaba compuesta la t con la r acuérdense tra-tre-tri-tro-tru tractor este estuvimos viendo palabras leímos unas pequeñas oraciones ahora vamos a ver nuestra sílaba que es la t con la l la tl con la a suena la t con la l y la e suena tle la t con la l y la i suena tli la t con la l y la o suena tlo la t con la l y la u suena tla-tre-tri-tro-tru recuerden es la t y l más la vocal y nos va a dar la sílaba ya con su vocal la tla-tre-tri-tro-tru vamos a ver esas pequeñas palabras tla-s-cala tla-s-cala tla-cuache tla-cuache ahí aquí yo puse una es por la r vamos a ver si ya dijimos que la cuache aquí vamos a poner tras visión tras y Esta es la T con la R. T, L, Tlacuache, tradición. Tla y tra, la diferencia. Tla, tra. Atrás, tlas, atlas. Atleta, tle. Es clat, tra, tra, tla, tra. Tla, tra, tle, tla, tl, tra, tra. Vamos a leer las pequeñas oraciones que yo puse aquí abajo. Dice, en el Atlántida viven pingüinos. El atleta ganó la carrera. El atletismo es un gran deporte. Vamos a subrayar las sílabas compuestas. Tla, tle y tle. Vamos a volver a repetir. En el Atlántida viven pingüinos. Atlántida, tla. El atleta ganó la carrera. Atleta, tle. El atletismo es un gran deporte. Atletismo. Tle. Tla, tle, tli, trot, tru. En su cuaderno de español me van a poner la fecha. Martes 2 de junio del 2020. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Voy a poner la T grande, la L grande y voy a engordar. Aquí vamos a colocar en minúsculas porque estas serían mayúsculas. Vamos a poner la T minúscula y la L. ¿Sí? Y las vamos a engordar. Las engordamos 5 veces. Eso lo podemos hacer ahorita mientras estamos en la clase. Ustedes están trabajando. Engordamos. T, L, 1. T, L, 2. T, L, 3. T, L, 4. Y T, L, 5. T minúscula con la L, 1. T minúscula con la L, 2. T minúscula con la L, 3. T minúscula con la L, 4. T minúscula con la L, 5. ¿Ya engordamos? Ok. Ahora vamos a repensar. T, L, 3, 3, 3, 4. T, L, 3, 4, 5. Ustedes mismos en su cuadernito pueden agregar palabras. Estas no las vayan a copiar en su cuaderno. ¿Qué les parece? Ustedes me escriben unas dos. Abajo, engordamos unas dos palabritas. Una y dos. Ahorita, no es tarea, estamos trabajando ahorita. ¿Sí? Aquí, dos palabritas. Y les vamos a, a la hora de que ustedes me las manden por claro, yo voy a ver qué escribieron aquí y aquí. ¿Sí? Les dije que íbamos a estar viendo sílabas nuevas. Aquí ya vimos esta, ya vimos esta y mañana vamos a ver la otra que nos falta para poder trabajar en nuestro libro. ¿Sale? Yo les voy a dejar la tarea por Classroom. Ahí vamos a trabajar. Ahí me van a regresar sus tareas. Tienen que ver sus videos porque es importante, son temas nuevos y nos tenemos que poner las filas, niños, porque si no, no vamos a poder leer palabras, pensar así, con sílabas compuestas. ¿Ok? Eso es todo, mis amores. Cuéntense bien. Nos vemos.